Hola mi gente, oiga, que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el folclorista de moda y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato pero no sin antes decirte, suscríbete a mi canal, activa la campanita ¿para qué? para que seas uno de los primeros en ver, escuchar y aprender de la historia oculta oiga mi gente, bueno, y vamos viendo en el programa les cuento que ya hay 5 canales haciendo lo que yo estoy haciendo pero no suministrando información nueva, así como lo hago yo, no repitiendo lo que yo digo por ahí había un cliente que mantenía criticándome aquí en el canal a todas las críticas y críticas y el hombre se resolvió hacer lo mismo que yo, no a contar las mismas historias que yo he contado entonces alguien le escribió, vea, pero ya esas historias las ha contado Luis Hinojosa ah no, es que eso a mi me lo ha contado directamente el compositor y además lo que cuenta Luis Hinojosa, eso está ahí en la web entonces yo vi el comentario y le dije, oiga compadrito pero entonces hay algo ilógico, si lo que yo cuento eso está en la web usted por qué no lo había contado antes manito, si eso estaba ahí de papayita ey, por qué te dejaste ganar de mí ahora, y si eso está de papayita en la web la información oculta por qué no cuentas algo nuevo mijo por qué estás repitiendo los videos contando a tu manera lo que yo he contado aquí ya entonces te contradice lo que te sé decir es que es muy difícil que la gente te siga y te copie porque en esto ya estoy yo en adelante con un estilo original entonces la gente, para verte a ti repitiendo lo que ya yo he contado la gente mejor ve lo original es como los imitadores de Diomedes para alguien escuchar a un imitador de Diomedes mejor escucha a Diomedes entonces ese es el peligro de esto entonces, ¿qué le digo yo a ellos? ey, sean originales si van a contar, cuenten historias inéditas busquen información llamen, suministren algo nuevo para que la gente los copie pero si van a repetir lo que yo digo aquí no están haciendo nada porque la gente siempre va directamente a donde mí, o no el pan de luz y no josa que es el original que el que está contando las historias originales bueno, vamos a contar una historia hoy aquí oculta, un dato oculto ahí sobre estos dos grandes compositores del folcloro vallenato ambos oriundos de mi querido pueblo San Juan del Cesar Guajira uno llamado Roberto Alfonso Calderón Cugia y el otro llamado Unaldo Efren Calderón Cugia dos hermanos al principio cuando Efren aparece como compositor mucha gente decía que esas canciones no eran de Efren sino que eran de Roberto no, que eso no es de Unaldo eso es de Roberto eso tiene que ser de Roberto es de Roberto lógicamente porque Roberto era el líder, ¿no? el hombre que llevaba la batuta ahí compositor referente de San Juan del Cesar y de la dinastía Calderón entonces ponían en duda el asunto pero resulta que con el tiempo la gente se dio cuenta y analizó que los estilos eran diferentes primero que todo la letra la forma de escribir eran diferentes la forma de escribir las canciones de Roberto eran más cotidianas más colegiales las frases colegiales comunes por ahí de la jerga común mientras que lo de Efren era más poético ahí había poesía entonces ahí se diferenciaba se hablaban acá pero aquí hay poesía en la obra de Efren y aquí en la de Roberto las canciones no son tan poéticas eso hizo que la gente se diera cuenta que no era así que no eran de Roberto sino que sí eran de Efren otro la melodía las melodías de Efren Calderón se hicieron tan reconocibles le puso un sello original que él hizo esto él partía de un punto de la misma nota por decirlo así un punto referente y tiraba la melodía para aquí para allá para acá para acá y con esa misma melodía hacia varias canciones pero le buscaba caídas diferentes si ustedes notan por ejemplo quien preguntará por mí ahí arranca era como el camino que no tenía final el mismo puntico referente dime qué pasará si un día si un día me voy ahí la misma el mismo puntico de partida pero entonces la tiraba ay que busca esto en mi alma ay na 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 mi vida de mi ay pum la tiraba entonces la cambiaba y así y con esa misma melodía jugaba 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 y se hizo imposible no reconocer su estilo o que una canción no fuera de la autoría de él porque apenas se escuchaba no ese es Efraín Calderón ese es Efraín Calderón y se hizo rico en poesía grandes poemas grandes poemas que hizo que realmente se veía una literatura allí al escribir la profundidad en el verso en el contenido de su obra que lo hizo muy diferente a Roberto Calderón que quien era más cotidiano más colegial sus letras sus expresiones su terminología al escribir una vez se rumuró alguien pues hizo un comentario en San Juan de que cuando Efraín compone la canción por siempre sola hay un verso que se lo se lo dedica a su hermano hay un verso que dice que dice y el ave aquel que voló tanto tiempo bajó sus alas cansado está decían que era que Roberto había parado por esos momentos en la intensidad que tenían las canciones que todos los LPs venía una canción de Roberto Roberto y por lo general le daba el título a los álbumes a las producciones siempre esperaban la canción de Roberto para ponerle el título pero hubo un momento en que Roberto bajó bajó y las agrupaciones grababan y casi no se ve una canción de Roberto por ahí si traía un albinomio oñate uno o dos cantantes de la época pero el resto no venían canciones de Roberto de hecho Diomedes duró años de años para volverle a grabar a Roberto entonces se dice que ese verso se lo dedicó Efren a Roberto que el ave que iba volando pues bajó sus alas se quedó quieto porque estaba cansado supuestamente cayó por un tiempo le bajó la intensidad de pronto por las ocupaciones que tenía Roberto estudiando arquitectura en Barranquilla o el trabajo supuestamente esos eran los motivos según relataba este personaje en San Juan del Cesar Guajira pero fue algo que jamás fue corroborado jamás Efren Calderón en una entrevista o alguna parranda se escuchara decir de que ese verso ahí específicamente fuera dedicado a su hermano fue un rumor un rumor pues que sin fuerza que se escuchó ahí pero de ahí no pasó lo cierto es que Efren Calderón después tomó la batuta después que Roberto bajó ahí quedó Efren y el EP en esa época a finales de los 80 a principios de los 90 donde no viniera una canción de Efren Calderón era difícil todo el mundo buscaba a Efren Calderón entonces queda la pregunta ¿cuál de los dos te gusta más? ¿la obra de Efren o la obra de Roberto? a mí por particularmente y por muchas razones pues yo me quedo con la obra de Efren Calderón no sé qué opinan ustedes ahí leo sus comentarios y bueno ustedes son unos grandes folcloristas también que conocen de esto y vamos a debatir este tema y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor Vallenato de Efren Calderón